Y estamos de regreso con los chismes de Shakira, Shakira, que estaría planeando mudarse, aunque eso ya lo sabíamos, pero no les había dicho exactamente adónde y cómo. Bueno, creo que ya todos sabemos que Shakira quiere mudarse de España a Miami, ¿verdad? Y que ahí mismo ya tiene su casa. Bueno, lo que no sabíamos es que Shakira quiere empezar completamente de nuevo y va a vender esa casita y se va a mudar a otra. Y este nuevo hogar estaría nada más y nada menos que en una isla que también está ubicada cerca de Miami. Vaya, esto sí que va a ser costoso, ya que su casa en Miami tiene un valor alrededor de 15 millones de dólares, algo así como 300 millones de pesos. Ah, pero eso sí, va a ser muchísimo más exclusiva y con mucha privacidad, no solamente para ella, sino para sus pequeños hijos. Y con esta nueva compra, obviamente Shakira saca nuevamente a relucir aquella frase que dijo, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Así que mis joyitas, no olviden dejar un comentario, un like y sobre todo suscribirse en Los León. Siempre es suya la joya de la corona, bye bye.